Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Ayer, mis queridos amigos de Austria subieron una entrevista en video. La realizaron en vivo en Viena con Jeffrey Sachs. Esto fue parte de una gran conferencia de paz organizada allí. Mi colega Fritz Ettlinger, quien es el editor en jefe de la revista austriaca Internationale, ayudó a organizarla. Internationale es una revista maravillosa. Si lees alemán, te recomiendo mucho suscribirte a ella y también a su canal de YouTube. Hacen un trabajo fantástico. La entrevista con el Dr. Sachs fue conducida por mi amigo y colega, el Dr. Profesor Heinz Gertner. Juntos, hemos publicado libros y artículos. Te recomiendo que veas esta discusión de una hora de duración entre ellos. Jeffrey Sachs da muchas explicaciones. Es un orador fantástico y tiene puntos de vista muy claros sobre la política mundial y la política de Estados Unidos. Por favor, desfiba. Nuestro camino hacia la guerra, Profesor Sachs, tiene varias explicaciones. Estas van desde la personalidad de Putin y la conquista imperial hasta explicaciones más estructurales como la competencia hegemónica. ¿Cuál es su posición? ¿Se trata de la personalidad, el imperialismo o la competencia entre grandes potencias? Esa es la primera pregunta. Genial, muchas gracias. Me han dicho que sea muy breve para que podamos discutir mucho. Así que daré respuestas algo breves, porque si me extiendo va a ser una larga noche para ustedes. Creo que la guerra comenzó hace nueve años, no el año pasado. Creo que empezó en febrero de 2014. Comenzó con el derrocamiento violento del presidente Yanukovych, lo cual atribuyó significativamente a la participación de Estados Unidos en una operación de cambio de régimen en Ucrania. En mi opinión, eso fue realmente el detonante de esta guerra. Esto significa que básicamente estamos viendo una guerra por proxy entre Estados Unidos y Rusia, con ambos lados jugando sobre las muy agravadas divisiones étnicas dentro de Ucrania. Ucrania es un país dividido, étnica e históricamente. Esta división significó que hubo competencia entre Estados Unidos y Rusia por el control e influencia, incluso por colocar bases militares y la alianza Estados Unidos-OTAN. Considero la falta de prudencia por ambas partes como central en este asunto. Sin embargo, dado que soy estadounidense, me centraré en la falta de prudencia estadounidense. Por Estados Unidos, no me refiero al pueblo estadounidense. Nunca se les pregunta sobre ninguna de estas cosas. Esto no tiene nada que ver con el pueblo estadounidense. Se trata de un pequeño grupo en Washington en el poder. Podrías llamarlo el complejo militar-industrial. Ese es un nombre justo para ello. Carecen de prudencia, y en mi opinión, estamos en guerra debido a esta falta de prudencia. No creo que nada específico sobre la personalidad de Putin juegue un papel importante en esto. Tampoco creo que se trate de recrear el imperio ruso. Por cierto, escuchamos muchas cosas en los medios de comunicación tradicionales que, en mi opinión, son completamente irreconocibles como la verdad. Y solo un punto más. Fui asesor económico del presidente Gorbachev, del presidente Yeltsin, y del presidente Kuchma, el primer presidente de Ucrania independiente. No elegí bandos. Me gustaban ambos. No había razón por la que esta guerra necesitara suceder. Pero, mostounidense, mesenteral, es fuerte, centenar y centenar, y el complejo militante de Ucrania, creo que es una gran causa de esta guerra. Dijiste que la personalidad realmente no juega ese papel. Mencionaste la OTAN, causas estructurales y competencia hegemónica. La percepción de Rusia era que quería aislar a la OTAN. Sin embargo, esto no fue exitoso porque ahora la OTAN está en todas partes. Finlandia y Suecia se están uniendo a la OTAN, y tropas de la OTAN están desplegadas permanentemente en Polonia y los estados bálticos. Actualmente hay una enorme maniobra militar de la OTAN en Polonia. Además, Putin quería desmilitarizar Ucrania, pero ahora Ucrania es el país más militarizado de Europa. ¿Fue la decisión de Putin un gran error geopolítico? Bueno, es una gran tragedia geopolítica. Lo que suceda de ahora en adelante está por verse. Permítame ser claro respecto a los asuntos de la OTAN. Sin duda, es el plan estadounidense expandir la OTAN a Ucrania, lo cual comenzó a mediados de los años 90, mucho antes de que Putin se convirtiera en presidente. Entiendo, a partir de una reciente discusión con uno de nuestros principales historiadores, que el plan de expandir la OTAN a Ucrania se hizo en 1992. Esto fue solo semanas o meses después de prometerle a Gorbachev que la OTAN no se movería ni un centímetro hacia el este. Así que esto no es algo nuevo. No se trata de Putin. Precede a Putin. Hay un artículo fascinante de Zbigniew Brzezinski en la revista Foreign Affairs, nuestra revista de política exterior establecida en 1997. En él, Delinea la cronología para la ampliación de la OTAN hacia Europa Central, Europa del Este, los estados bálticos y Ucrania casi con precisión. Este fue un plan estadounidense a los más altos niveles. Cuando se escribe un artículo así, no es solo la opinión de un autor. Informa la opinión de la élite en Estados Unidos sobre el plan real. Así que esto estuvo en proceso durante décadas. Brzezinski detalló la idea específica sobre la OTAN en Foreign Affairs y en un libro llamado El Gran Tablero de Ajedrez Global, que escribió en 1997. El plan es rodear a Rusia en la región del Mar Negro. Esto sale del libro de jugadas de Gran Bretaña y Francia de 1853-56. Es casi revivir la guerra de Crimea. La idea de la guerra de Crimea era que Palmerston quería expulsar a Rusia del Mar Negro. Brzezinski tenía una idea similar a mediados de los años 90, y los neoconservadores estadounidenses tenían una idea similar en 1992. Si Ucrania y Georgia se convierten en miembros de la OTAN, entonces, mirando el mapa, ves que Rusia está rodeada por Ucrania, Rumania, Bulgaria, Turquía y Georgia. La idea de expandir la OTAN para incluir a Georgia es particularmente reveladora. Georgia no es un país del Atlántico Norte. Está en el Cáucaso. ¿Qué hace la OTAN en Georgia? Aquí es donde las cosas realmente se torcieron. Es oficialmente doctrina de Estados Unidos. Sorprendentemente oficial, porque está documentado en muchos lugares que Estados Unidos aspira a ser la potencia dominante a nivel mundial. Para mí, eso no es tranquilizador. Sugiere guerras sin fin cuando el 4.1% de la población mundial aspira a dominar el globo. Esto ha sido una parte central de la política exterior de Estados Unidos durante décadas. Y la ampliación de la OTAN es parte de esta estrategia. Ucrania es particularmente significativa porque comparte una frontera de 2,000 kilómetros con Rusia. Desde la perspectiva de Rusia, esto es un riesgo directo para su seguridad. Yo lo vería de la misma manera si fuera ruso. De manera similar, como estadounidense, no querría que México formara una alianza militar con China o Rusia. Si la expansión de la OTAN fue una de las principales razones por las que Rusia decidió invadir Ucrania, probablemente fue debido al temor de una situación similar a la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Rusia temía que los misiles de la OTAN pudieran desplegarse en Ucrania. Sin embargo, ha habido varias propuestas desde 2008. En la cumbre de Bucarest, la OTAN prometió que Ucrania y Georgia se convertirían en miembros, pero también hubo una propuesta para la neutralidad de Ucrania para 2014. Esta neutralidad significaba no pertenecer a la OTAN y la retirada de las milicias apoyadas por Rusia en el este. Entonces, ¿podría una Ucrania neutral haber evitado la guerra? ¿Por qué se descartó esta opción? Desde 2019, Ucrania ha incluido la membresía en la OTAN en su constitución. Antes de 2008, hubo algunas idas y venidas entre la independencia, la neutralidad y las aspiraciones membresía en la OTAN. Para Dulsmy Zink, Spiragrava a unirse a la OTAN. Entonces, si Ucrania hubiera defendido o presentado una neutralidad creíble, ¿se podría haber evitado la guerra? Por supuesto, podría haber sido así. Y la historia de Austria es una gloriosa demostración del éxito de la neutralidad. Austria no fue amenazada en los años posteriores a 1955 por ser un país neutral no perteneciente a la OTAN. Austria recuperó su soberanía y la Unión Soviética se fue a casa. Por cierto, la Unión Soviética se fue en 1955 porque se firmó el Tratado Estatal en el Belvedere y la neutralidad fue declarada por el Parlamento de este país. Pero también la Unión Soviética le estaba diciendo a Estados Unidos que hiciera esto por Alemania y la Guerra Fría terminaría. Cuestionaron el propósito de la OTAN, viéndola como una amenaza. Recordaron a los Estados Unidos que Alemania había reclamado 20 millones de vidas de sus ciudadanos y cuestionaron por qué Estados Unidos estaba rearmando a Alemania. George Kennan, uno de nuestros más grandes estadistas y un distinguido diplomático historiador en la historia moderna, sugirió en ese momento usar el ejemplo austríaco. Propuso tener una Alemania neutral y decirle a la Unión Soviética que abandonara Europa Central y Europa del Este. Argumentó que Estados Unidos no necesitaba una zona de amortiguamiento porque Alemania sería neutral. Sin embargo, Estados Unidos no estuvo de acuerdo. Estados Unidos nunca ha creído en la neutralidad. Tuviste suerte de que no estuvieran prestando atención. Pero para Alemania, no había manera. Íbamos a tener la OTAN. Para finales de los años 50, incluso Ower dijo que estaba bien dar armas nucleares. Y es por eso que, a través de una serie de eventos desafortunados, casi alcanzamos el armagedón nuclear con la crisis de los misiles en Cuba. Estados Unidos tiene muchas dificultades para ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Y cuando digo Estados Unidos, me da literalmente reembrace Dallery Berger's Stout's Poors Key, the persona, nur Puebla Estadounidense y en su contú. No les dicen nada sobre esto. Solo como una nota al margen, he intentado explicar el papel de la OTAN en esto al New York Times, pero no publicarán nada sobre este tema. Han escrito 26 editoriales desde el 24 de febrero de 2022, afirmando que esta es una guerra no provocada. Los llamé, les escribí y dije, he asesorado a líderes de estos países. He pasado por esto durante tres décadas. ¿Pueden darme 700 palabras? La respuesta es no. Hay una completa falta de voluntad para discutir esto. Porque si lo haces, te ponen en la lista negra de Ucrania y en la lista de no presentación de América en los medios de comunicación principales. Es realmente algo. Una cosa más que vale la pena entender es que esto no es sobre demócratas y republicanos. No se trata de política partidista en absoluto. Biden no es diferente de muchos otros presidentes. No se trata de que uno esté loco y el otro no. Todos están un poco locos. Pero esto es sobre la política estatal en el nivel más profundo en Washington. Involucra a los comités de servicios armados y los presupuestos militares de casi 900 mil millones de dólares. Tienes que probar tus armas. Créeme, necesitas guerras, no tan infrecuentemente. Tienes que estar listo. Tienes que enseñarle una lección a China. En la mente de este pequeño grupo, esta guerra es tanto sobre China como sobre cualquier otra cosa. ¿No es eso sorprendente? Es difícil pensar de la manera en que ellos piensan, pero no puedes discutir esto en Estados Unidos ahora mismo, en el mainstream. Por supuesto, hay mil salidas para la discusión, pero no en The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, MSNBC, CNN. Olvídalo. Profundicemos. Mencionaste Austria y su comparación con Alemania. Austria tuvo la fortuna, o quizás la sabiduría, de asegurar su neutralidad permanente. Por otro lado, Alemania terminó dividida durante varias décadas. La historia nos enseña que las guerras típicamente concluyen donde se detienen los ejércitos, llevando a divisiones territoriales. Esto fue evidente al final de la Guerra Fría. En 1943, en Teherán, se decidió establecer bloques basados en las posiciones de los ejércitos después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, estamos presenciando una especie de cortina de hierro desplazada ligeramente hacia el este. Esta nueva cortina de hierro se extiende desde el Ártico a través de Finlandia y Suecia, que se están uniendo a la OTAN, y corta justo a través de Ucrania hasta el Mar Negro. La pregunta ahora es si Ucrania enfrentará una división permanente como Alemania o Corea, o si será sometida a un estado perpetuo de guerra, especialmente ya que la neutralidad permanente parece ya no ser viable para Ucrania. La neutralidad permanente no es la opción para la Ucrania. Diría que no sabemos cuáles son las opciones porque no ha habido diplomacia entre Estados Unidos y Rusia desde que comenzó esta guerra. Hasta donde yo sé, el presidente Biden y el presidente Putin no han hablado ni una vez desde el 24 de febrero de 2022. Encuentro eso peor que los niños de escuela, por cierto, me resulta difícil entender cómo el mundo puede estar al borde de una guerra nuclear. Podría enviarles un enlace si quieren para que puedan usar Zoom. Incluso podría darles una llamada telefónica. Les prestaría mi teléfono. No es tan difícil, pero no hablan. Esto de alguna manera se considera sofisticado. Esto es absolutamente desconcertante. Por supuesto, necesitas hablar. Necesitas entender al otro lado. Tal vez no estés de acuerdo. Más probablemente encontrarás una manera de coexistir o un método para superar esto. Podría ser al final muchas cosas. Ucrania podría dividirse. Podríamos tener una guerra nuclear. Ucrania podría volverse neutral y Rusia podría retirarse de la mayor parte de Ucrania, aunque no creo que vaya a dejar Crimea por muchas razones ahora. Pero muchas cosas podrían suceder. Deberíamos entender que en diciembre de 2021, la idea de que Rusia anexaría el Donbass no se mencionó ni una vez. Lo que Rusia quería era que se honraran los acuerdos de Minsk II. Ahora, eso es bastante interesante. El acuerdo de Minsk II declaró que habría autonomía para Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania, una región con un grupo étnico predominantemente ruso. Fue firmado por Ucrania y aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU con Francia y Alemania actuando como garantes. Mis amigos ucranianos, que ya no me consideran su amigo, me dicen que nunca honrarían el acuerdo, tratándolo como una broma. Cuando Rusia señala que el acuerdo no se honró, lo desestimamos, afirmando que Rusia no cree en la diplomacia. Esta postura, según algunos, me etiqueta como un partidario de Putin, ilustrando el ciclo de argumentos bizarros en los que nos encontramos. La verdad es más sencilla. Estados Unidos jugó un papel en el derrocamiento de Yanukovych, llevando a un gobierno con fuertes sentimientos antirrusos. Este nuevo gobierno declaró su intención de unirse a la OTAN casi inmediatamente, dentro del año 2014. Siguiendo esto, los envíos de armas desde Estados Unidos aumentaron. A pesar de la firma de los acuerdos de Minsk, el gobierno ucraniano los ignoró. La canciller Merkel admitió el año pasado que los había desatendido completamente. El 17 de diciembre de 2021, el presidente Putin propuso un borrador de acuerdo de seguridad Rusia, enfatizando dos puntos principales. Un punto es que se debe implementar el acuerdo de Minsk. El segundo punto es que la OTAN no debería expandirse. Estados Unidos respondió diciendo que no negocia sobre estos asuntos y que las acciones de la OTAN no son preocupación de ningún tercer país. Esta postura recuerda a lo que Castro le dijo a Estados Unidos justo antes de la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles en Cuba. Él cuestionó por qué a Estados Unidos le preocupaban los asuntos de Cuba. Si la situación fuera al revés, el clamor de Estados Unidos sería alto y claro. Este tipo de hipocresía y arrogancia es frustrante para gran parte del resto del mundo. Estados Unidos ha iniciado guerras a voluntad, ha invadido Afganistán e Irak. Intentó derrocar a Assad en Siria, lo cual no fue una guerra civil, sino una operación de cambio de régimen de Estados Unidos. Autorizada por el presidente y llevada a cabo por la CIA bajo la operación Timber-Sycamore, Estados Unidos, con la ayuda de la OTAN, derrocó a Gaddafi en 2011 y a Yanukovych. Actúa según sus propios intereses, cuestionando por qué alguien se quejaría mientras afirma ser una alianza defensiva amante de la paz. Este enfoque es problemático y no está claro qué depara el futuro. Mantengo, y lo diré de nuevo, que el presidente Biden hizo lo que un presidente de Estados Unidos debería hacer. Primero descolgó el teléfono o presionó el botón de Zoom y habló con su homólogo. Dijo, tú vete a casa y nosotros no llenaremos el vacío con la OTAN. Podrían suceder muchas cosas buenas, así que, no descarto nada. Pero se necesitan dos para negociar. Por cierto, un punto más, perdón por extenderme. En marzo de 2022, Rusia y Ucrania negociaron un fin para la guerra. ¿Sabías eso? Negociaron. ¿Qué pasó? ¿Perdón? No, eso no es lo que pasó. Lo que pasó en la mesa de negociaciones fue que Estados Unidos les dijo que no negociaran. Eso es lo que Estados Unidos les dijo. Esto ahora es claro a partir de múltiples fuentes. Y si quieres escuchar una descripción muy interesante de esto que muestra lo extraño que es, Naftali Bennett, quien era entonces el primer ministro de Israel y un mediador oficial, informal, dijo, estábamos en el séptimo borrador y estaban a punto de llegar a un acuerdo. Y entonces Estados Unidos lo detuvo. Dijo, no creo que debieran haberlo detenido, pero pensaron que era importante por China. ¿Estás bromeando? Se necesita cierta imaginación para pensar de esa manera. Pero eso es lo que pasó. Y lo he escuchado de todas las partes. Así que, realmente, no está fuera de nuestro alcance tener un resultado negociado para esto. No está en absoluto fuera de nuestro alcance. Permíteme insistir un poco en esto. Por un lado, estás diciendo que todas las opciones son posibles, así que no sabes cuál. Pero por otro lado, estás diciendo que la diplomacia ya no funciona realmente. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos resultados finales aquí? Carl von Clausewitz dijo, una guerra siempre empuja hacia los extremos a menos que haya un acuerdo de paz o una derrota total del adversario. Ninguna de estas opciones está a la vista en este momento. Así que, la lucha continúa. ¿Cuáles son estos extremos cuando se trata de no diplomacia a decisiones tomadas en el campo de batalla? ¿Conduciría a un fin una guerra abierta total? ¿Es esta una posibilidad, incluyendo quizás armas nucleares? ¿Es esta una posibilidad incluyendo quizás armas nucleares? Hay muchas teorías sobre lo que va a suceder en el campo de batalla. Antes de discutirlas, quiero mencionar que la observación más famosa de Clausewitz se aplica perfectamente aquí. Él dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Estamos lidiando con problemas políticos, lo que significa que hay una manera de resolver estos problemas políticamente, no militarmente. Eso es clave. Si esto fuera las delusiones de un loco, sería diferente. Pero esto es sobre política, es sobre Ucrania y es sobre la OTAN. Por lo tanto, es susceptible a un resultado negociado. No renunciaría a eso en absoluto. Ahora, muchas cosas podrían suceder. Sin embargo, una cosa que no puede suceder, en mi opinión, es que Rusia sea derrotada. La razón es que si Rusia perdiera en un sentido convencional, creo que Rusia probablemente escalaría a una guerra nuclear. Mi entendimiento es que Rusia ve este asunto como existencial, no como algo al azar, no como un capricho, no como un mundo de sueños de Pedro el Grande, no como recrear el imperio ruso, sino como una amenaza existencial. Sea o no sea así, se ve de esa manera. Y vale la pena señalar que Putin difícilmente es el más duro de los halcones en Rusia. Muchas personas están molestas porque creen que Rusia podría haber escalado sus esfuerzos mucho más duro y rápido, dadas sus capacidades. Una posibilidad es que Rusia podría ganar en el campo de batalla en los próximos meses. Esto podría suceder de manera realista porque, en una guerra de desgaste, un país más grande y poderoso a menudo tiene la ventaja. Además, se informa que los arsenales de la OTAN, incluidos los de Estados Unidos, están muy bajos. Se dice que aumentar la producción militar estadounidense podría llevar años. Un artículo en Político que se considera una publicación de derecha en Estados Unidos mencionó que el Pentágono está muy preocupado por las reservas agotadas porque creen que el verdadero conflicto es con China. Así que, es bastante posible que Rusia pueda lograr una victoria significativa en el campo de batalla. Esto podría llevar a varios resultados, como una escalada por parte de la OTAN, negociaciones, un alto al fuego, la división de Ucrania u otros escenarios. Otra posibilidad es que Ucrania podría ganar significativamente en esta contraofensiva. Si eso sucede, es poco probable que Rusia simplemente admita su error y se retire. lo dudo. Creo que Rusia escalaría aún más. Rusia tiene 1,600 armas nucleares desplegadas, incluyendo armas nucleares tácticas. Me dicen todos los días, oh, no te dejes chantajear por las armas nucleares. Las personas que dicen eso no tienen idea de la historia de la era nuclear. Si no te aterra a apostar con eso, no conoces la historia. A mí me aterra. Entonces, si Rusia estuviera perdiendo en una guerra convencional, estaría aterrorizado ahora mismo de lo que vendría después. Y la idea de que tuvimos una historia la semana pasada en el Washington Post, por cierto, que decía, parafraseando, Biden ha decidido que puede ignorar cada vez más las líneas rojas de Putin porque hasta ahora todo ha sido un farol. Dios mío. El mejor libro sobre la crisis de los misiles de Cuba jamás escrito se llamó jugando con el Armagedón. Eso es lo que están haciendo. Y conozco a las personas que están apostando. No querrías apostar el mundo a ellos, por cierto. Los conozco personalmente. No apuestes el mundo a ellos. Así que aquí estamos. Muchas cosas son posibles. Pero una cosa que es absolutamente posible es que Biden levante el teléfono y diga, ¿sabes? Deberíamos considerar una manera de terminar esto sin volar el mundo por los aires con tu regreso a casa y con la OTAN sin expandirse. Eso es lo que me gustaría ver. Mencionaste las armas nucleares. Por supuesto, Rusia podría usarlas o amenazar con usarlas. Pero actualmente no parece que Rusia logrará una victoria decisiva en el campo de batalla. Entonces, ¿hubo un cálculo erróneo por parte de Rusia inicialmente? Rusia no aumentó significativamente su gasto militar antes de la guerra, a diferencia de otras potencias imperiales en la historia. Rusia invadió Ucrania con 180.000 soldados. En contraste, Estados Unidos desplegó 800.000 soldados en 1992 para liberar Kuwait, que es 40 veces más pequeño que Ucrania. Entonces, ¿fue este un cálculo militar erróneo por parte de Putin desde el inicio? Y ahora, la última opción que queda son las armas nucleares. ¿No representa esto también un juego peligroso por parte de Putin? No estamos simplemente presenciando un juego de gallina por ambas partes. Cada lado piensa que puede superar al otro y siguen desafiando los faroles del otro. Estados Unidos creía que podía remover a Yanukovych sin ninguna consecuencia. Smurlus tiene un historial de derrocar gobiernos, lo cual es una costumbre preocupante. Parecen haber olvidado la importancia de la diplomacia, adoptando la creencia supuestamente aprendida de los británicos, de que si no te gusta tu contraparte, deberías derrocarla en lugar de participar en diplomacia. Entonces, Esalos Humilos pensó que derrocar a Yanukovych no tendría consecuencias. Putin entonces anexó Crimea, como previamente había advertido a George Bush que haría. En el este de Ucrania, partes del ejército ucraniano desertaron, llevando sus armas para formar las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. observadores de la O.C. y la OTAN han declarado que estas acciones no involucraron armas rusas sino más bien ucranianas tomadas de dentro del ejército ucraniano para establecer estas regiones separatistas. Esta situación llevó a los acuerdos de Minsk. Putin esperaba que estos acuerdos terminaran el conflicto, otorgando autonomía a las dos regiones y asegurando Crimea para Rusia. Sin embargo, los acuerdos de Minsk no se mantuvieron. Cuando el presidente Biden asumió el cargo, Putin pidió un alto a la escalada, pero Biden se negó, indicando que Ucrania se convertiría en miembro de la OTAN. En 2021, Estados Unidos firmó tres documentos significativos comprometiéndose con la expansión de la OTAN para incluir a Ucrania. Y luego Putin acumuló tropas en la frontera y presentó un documento borrador el 17 de diciembre. Creía, pienso yo, que esto llevaría a negociaciones. Llamé a la Casa Blanca una semana, dos semanas después de eso, y hablé largamente con un alto funcionario. Dije, negocien, eviten una guerra, negocien. Ni siquiera es una concesión no expandir la OTAN. Es de sentido común no expandir la OTAN. Y me dijeron, no, 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 nunca negociaremos sobre eso. Entonces, Putin pensó que eso funcionaría, falló. Así que lanzó la invasión el 24 de febrero. ¿Qué esperaba entonces? En mi opinión, esperaba una rápida negociación. ¿Por qué supongo eso? Porque tres semanas después hubo una rápida negociación. Tres semanas después, Zelensky dijo, no tenemos que ser parte de la OTAN, podemos ser neutrales. Vayan y búsquenlo, damas y caballeros. Esa era la idea de Putin. Bien, hemos demostrado que vamos en serio. Ahora tendremos un resultado negociado basado en la neutralidad. Pero Estados Unidos llamó a eso un farol, diciendo, de ninguna manera, le decimos a nuestro cliente que no negocie, que es exactamente lo que ocurrió. Así que llamaron al farol. Y eso con las sanciones y nosotros redoblando la apuesta, se suponía que haría retroceder a Putin. No, Putin se movilizó en el verano de 2021. 300,000 personas más llamó al farol. Está bien, enviaremos tanques y F-16. Llamaremos al farol, vamos. Todos hemos estado en sexto grado. Eso es lo que estamos presenciando, excepto que están jugando con armas nucleares. Esto es claro. Por cierto, no solo claro, al menos para mí, dije exactamente esto a los funcionarios de Estados Unidos durante todo este proceso, porque por un tiempo, incluso hablarían conmigo, porque los conozco. Porque por un tiempo, incluso hablarían conmigo. Porque los conozco. He estado por ahí y he dicho que esta situación es significativa para Rusia. Todos nuestros principales diplomáticos han estado diciendo lo mismo durante 30 años. William Burns, quien es muy inteligente y ahora el director de la CIA, fue el embajador de Snews en Rusia en 2008. Envió un famoso memorando titulado Ñet significa Ñet. En él, explicó que toda la clase política rusa está firmemente en contra de la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Ñet significa Ñet, enfatizó, indicando que era un asunto serio. Sin embargo, los políticos estadounidenses han tendido a ignorar tales advertencias. Bill Perry, un exsecretario de Defensa, aconsejó en contra de expandir la OTAN. George Kennan, en 1997, predijo que esto llevaría al desastre, una declaración que puedes encontrar en los archivos del New York Times. Este resultado era predecible. Parece que se comportan inmaduramente con empresas como Raytheon haciendo lobby para más ventas. Mientras tanto, todos los think tanks en Washington están demasiado entusiasmados con el desastre, abogando por prerrogativas unilaterales de Estados Unidos. Cada artículo en la revista Foreign Affairs discute lo que ellos se refieren como la primacía de Estados Unidos, enfocándose en cómo Estados Unidos puede permanecer como la potencia líder. Como economista, ni siquiera considero esa pregunta relevante. Los economistas están más interesados en cómo crear una economía de ganar-ganar a través del comercio. Sin embargo, para los estrategas, la prioridad es mantener la superioridad. Para mí, esta mentalidad es juvenil. Sin embargo, para ellos, se trata de superar a la oposición. Entonces, ¿dónde yace el error de cálculo? Está en ambos lados. El perdedor indiscutible en esta situación es Ucrania. Ucrania tuvo un presidente Yanukovych que estaba tratando cautelosamente de evitar ser arrastrado a una guerra por proxy, pero fue derrocado. Tengo un par de preguntas antes de pasar al día actual. Primero, la percepción occidental es diferente. Occidente cree que Putin ha reintroducido la guerra, el pensamiento de bloques y una carrera armamentística en Europa. Sin embargo, parece que Occidente está más que dispuesto a aceptar la realidad de Putin como la nueva norma. Tenemos esta palabra clave, Satan vende, que indica un cambio de era. Parece que hay un acuerdo para encontrarse en un nivel mucho más bajo, abandonando valores más altos como el multilateralismo, la interdependencia y el control de armas, también por parte de Occidente. Entonces, parece que Putin ha ganado esta narrativa y ahora estamos en un mundo diferente. Independientemente de quién sea el responsable, todos están jugando el mismo juego. Lo muy triste para mí al observar esto es cómo Europa perdió su identidad como unión política para convertirse en parte de la OTAN. Gracias. Es algo que no puedo entender, la ecuación de la UE y la OTAN. Y el hecho de que la presidenta von der Leyen esté haciendo campaña para dejar la presidencia de la Comisión Europea para convertirse en jefa de la OTAN es un ejemplo de lo absolutamente extraña que es la situación. Entonces, soy profesor de desarrollo sostenible. Esto significa que estudio no solo los niveles de ingreso, sino también la calidad de vida, la salud y muchas otras dimensiones de la vida. También publico como coeditor fundador de un informe anual llamado el Informe Mundial de la Felicidad que utiliza datos recopilados por Gallup International para evaluar la valoración subjetiva de la vida en más de 150 países. La razón por la que menciono todo esto es que Europa tiene de lejos los estándares de vida más altos del planeta, la mayor calidad de vida y es la región del mundo más comprometida en reducir las desigualdades, en la transformación verde, en hacer las cosas que deberíamos estar haciendo en el siglo XXI. Esa es la vocación de Europa, un continente de paz, desarrollo sostenible, equidad social. Esa es la genialidad de la OCE que Europa se extiende hasta los Urales. Fui asesor del presidente Gorbachev. Conocí al presidente Gorbachev. Creía en una casa común europea, no como algún truco pernicioso, sino porque realmente creía en ello. Era un gran hombre de paz, probablemente el estadista más grande de nuestra época. Estados Unidos no podía entenderlo. No podían aceptar un sí por respuesta. Él estaba ofreciendo paz y ellos se preguntaban, ¿cuál es el truco? Está ofreciendo paz y pensaban, ah, ya entiendo, seremos el mundo unipolar. Está ofreciendo desmantelar los ejércitos. Ya veo, extenderemos la OTAN hasta el Cáucaso. Esa fue la reacción de Estados Unidos ante la mayor oportunidad que tuvimos para la paz. Europa está perdiendo sus mayores logros en este proceso. Europa no es el socio menor del hegemón global. Europa ni siquiera comparte los mismos valores que Estados Unidos. Eso es, por cierto, literalmente, objetivamente así. Somos parte del loco mundo anglosajón. Seguimos con el libertarianismo de John Locke. Seguimos con la idea de que no tienes que ayudar a los pobres. Son una carga para la sociedad. Tenemos ideas que se remontan a la Gran Bretaña del siglo XVII y luego aprendimos de la Gran Bretaña del siglo XIX lo que significa el imperio global y decidimos que esa era nuestra vocación. Europa es mucho mejor que lo que está aceptando ahora mismo. Esto es extremadamente triste y extremadamente peligroso. Por cierto, entiendo los sentimientos de Polonia. Fui su principal asesor económico. Les ayucí a la gran mayoría de los niños y los niños en el siglo XIX. Les ayucí a la investigación de su economía. Fui su mayor defensor para que se convirtieran en miembros de la Unión Europea. Por cierto, ni siquiera era la Unión en ese entonces. Era la Comunidad Europea cuando comencé la campaña. Escribí su primer programa de reforma y me dijeron que el tema es el retorno a Europa. Esa es la instrucción que recibí del equipo de Lech Walesa. Escribe un plan para el retorno económico a Europa. Así que he visto todo esto. Puedo entender su rusofobia. No lo acepto como geopolítica o como algo astuto o como una respuesta, pero ciertamente lo entiendo. Mi esposa nació en la Checoslovaquia comunista. No tengo ilusiones sobre las actitudes duras, pero tenemos que pensar en cómo vamos a tener un planeta seguro. Esto no es solo sobre el sentimiento. Se trata de algún conocimiento de la historia, alguna capacidad para ver el otro punto de vista y para entender la historia, incluso para entender la historia de la Guerra Fría. Este país, como enfaticé, es una gran lección que se ignora completamente. Por cierto, todos los estados neutrales, aparte de Austria, abandonan su neutralidad con tal entusiasmo. Fue un gran error. Pero mi punto es, por favor, Europa no es la OTAN. Europa no es la OTAN. Y si supieran lo loco que es del otro lado del Atlántico, estoy tratando de decirles. Piensan que su llamado más importante en el mundo es la confrontación con China. ¿Es eso lo que quieren firmar ahora mismo? No lo hagan, no lo hagan. No. No lo hagan. Tienes los mejores estándares de vida y los mejores valores, diría yo. Valores socialdemócratas, que incluso para los partidos no socialdemócratas impregnan la idea de que se debe cuidar a las personas. Debería haber vivienda social y servicios públicos. Sin embargo, no tenemos cobertura universal de salud. Te inscribes en esos valores, pero no lo recomendaría. No tenemos valores públicos. En cambio, tenemos valores británicos de laissez-faire y valores libertarios de Locke, que no recomiendo. Por cierto, no funcionan muy bien. Vivo en un barrio caro de Nueva York que está absolutamente lleno de mendigos y basura que no se recoge porque los espacios públicos no funcionan. Ahora, también está lleno de tiroteos. No lo hagas. Este enfoque es parte del problema, incluso mientras nos desmoronamos internamente. Parece que tenemos un tiroteo masivo casi todos los días, a veces más. Incluso mientras esto sucede, todo es sobre la guerra. Y cuando acabamos de tener nuestras negociaciones de deuda, ¿sabes cuál fue el acuerdo bipartidista? El gasto social está limitado, pero se permite que el gasto militar aumente. A pesar de que estamos gastando tres veces más que China, y a pesar de que gastamos más que los siguientes diez países del mundo combinados, y a pesar de que tenemos ochentas bases milita en el excreiro alrededor del mundo, no te inscribas en eso. Europa es diferente de la OTAN. No te inscribas por eso. Europa es diferente de la OTAN. En este momento, no parece que Europa esté cumpliendo su vocación de multilateralismo efectivo. En cambio, nos estamos moviendo hacia la polarización. Algunas personas se refieren a esto como un mundo multipolar. Sin embargo, un mundo multipolar sin multilateralismo es muy peligroso. Hemos visto mundos multipolares antes, notablemente desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mi pregunta es, ¿cómo podemos recuperar el multilateralismo? En cuanto a Rusia, ¿se deberían ser con triste inseguridad europeo sin o contra Rusia? ¿Debería Rusia ser integrada en un mundo de la OTAN? Y si es así, ¿cómo podemos ser integrada ¿Cómo podemos ser un mundo de la OTAN? ¿Tenemos algún modelo o idea? Estaba muy interesado en la ampliación de la Unión Europea y jugué un papel importante en ella durante los primeros años porque creo que los vecinos deberían cooperar entre sí. Me gusta mucho el marco de la OS, creo que es el enfoque correcto y es apropiado para Europa tener un arreglo de seguridad europeo. En todo el mundo, las regiones están divididas internamente, típicamente por divisiones de la Guerra Fría. A menudo debido a una estrategia de dividir para conquistar empleada por la estrategia imperial de Sun Nilo. Así, vemos que se siembra la división. Ese unido está avivando divisiones en el noreste de Asia. Japón y Corea están de nuestro lado mientras que China está del otro. Estamos forjando una nueva alianza militar, AUKUS, que incluye Australia, Estados Unidos y el Reino Unido para estacionar submarinos nucleares en Australia. Esto es exactamente lo que necesitamos, lo que Australia necesita. La solución es que cada región coopere internamente. La Unión Africana debería cooperar dentro de sí misma y Europa debería, por supuesto, aspirar a incluir a Rusia. ¿Cómo podría ser de otra manera sin caer bajo la amenaza nuclear día tras día? Así que, toda esta cultura de la cancelación es desconcertante en cuán equivocada está. Por cierto, incluso la Filarmónica de Nueva York canceló un concierto de Rachmaninoff para mayo. Ken, it's in a Mignal o Grozao's hast. It's his alta cultura que toca a Rachmaninoff all beyond purring. They can't figure out to play Rachmaninoff and that that's okay or there were protests about Tchaikovsky, hubo protestas sobre Tchaikovsky, sobre no tocar la Bella Durmiente en Navidad. Incluso aquí fue un problema. ¿Qué hay más hermoso que la Bella Durmiente de Tchaikovsky? Quizás algunos valses de Strauss también estén ahí arriba. Pero no deberíamos comportarnos de esta manera. La demonización no hace a nadie seguro, no resuelve problemas y pone a todos en alerta. Estamos en la era nuclear. Mi idea básica es enfocarnos en la Carta de la ONU, la cooperación regional y metas acordadas globalmente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Clima, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, el Tratado de Alta Mar y el Marco de Biodiversidad de Kunming, Montreal. En otras palabras, cuidemos a las personas y al planeta en lugar de gastar 2.2 billones el año pasado en armamentos militares. Si pudiéramos redirigir algo de ese dinero para que los niños asistan a la escuela, haríamos un mundo mucho mejor para los cientos de millones de niños que no están en la escuela porque sus gobiernos no pueden permitirse secundarias para ellos. esto es lo que deberíamos estar haciendo. Tenemos metas acordadas globalmente y los medios para alcanzarlas. Los políticos estadounidenses no deberían volar a Taiwán y declarar que vamos a defender Taiwán a toda costa. Y esa es la política correcta. China cree en eso porque a partir de 1839 las potencias imperialistas occidentales seguidas por Japón intentaron destruir o conquistar China en varias ocasiones. Así que no están muy entusiasmados con que eso vuelva a suceder. Lo entiendo. Deberíamos ejercer cierta prudencia. No estamos tan lejos de un mundo pacífico porque la gran mayoría de las personas lo desea. Y por cierto, China no tiene como objetivo tomar el control del mundo. Ese es un tema para otra larga discusión. He estado yendo a China durante 42 años, muchas veces al año en muchos casos. Lo último que me preocupa es que China tome el control del mundo. Ni siquiera es una categoría en 2000 años de la diplomacia china. En esos 2000 años, China no ha lanzado una sola guerra en el extranjero. La única excepción que podría señalar es cuando los mongoles que controlaban Beijing lanzaron una invasión a Japón en, creo, 1274, aunque podría estar equivocado en la fecha. La flota mongola fue derrotada por los vientos kamikaze, un tifón. Aparte de eso, nunca. Ya sabes, Gran Bretaña y Francia lucharon entre sí casi todos los años durante mil años de una forma u otra. Pero Japón y China nunca lucharon, excepto en las tres ocasiones en que Japón invadió China. China nunca invadió Japón. Así que no te preocupes tanto por China. Es un lugar agradable con buena comida y una cultura fascinante. Ve a visitarlo. Buena comida, cultura fascinante. Ve a visitar. Muy bien. Gracias. Antes de hacerle la última pregunta, solo quiero añadir a su observación. En la última encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un think tank transatlántico, hubo una encuesta. Esta encuesta preguntaba a los ciudadanos de la Unión Europea, no al gobierno, sobre su postura si ocurriera un conflicto entre Estados Unidos y China sobre Taiwán. El 60 al 65% de los europeos dijo que preferirían mantenerse neutrales en lugar de aliarse con China o S. Mills. Esto sugiere que los ciudadanos europeos podrían pensar de manera diferente a sus gobiernos. Pero ahora, no puedo evitar hacer esta última pregunta. Usted está aquí sentado como un estadounidense y también escribió un artículo sobre la relación entre la guerra y la deuda. La deuda se está acumulando en Estados Unidos y habrá elecciones el próximo año. En Tons, esta crisis tendrá un impacto en la decisión de aportuñar el próximo gobierno. La política de Estados Unidos es esencialmente un estado plutocrático donde la política pública está dominada por varios lobbies poderosos, cada uno enfocado en su área específica. Estos lobbies mantienen el control sobre la política de Estados Mills a través de contribuciones de campaña, ya que nuestras campañas electorales son financiadas por multimillonarios y lobbies corporativos. El costo de un ciclo electoral es ahora de unos 15 mil millones de dólares. Por ejemplo, George Soros anunció recientemente que está entregando su imperio a su hijo, quien ha declarado su intención de financiar al Partido Demócrata. Esto significa que podría contribuir con cientos de millones de dólares y no sería sorprendente un billón de dólares para la elección de 2024. Hay otros multimillonarios también. Entonces, ¿cuáles son estos lobbies? ¿Wall Street controla la política financiera? El lobby de la salud domina nuestro sistema de salud privado extremadamente caro y el lobby agrícola supervisa la industria alimentaria que contribuye a que alrededor del 60% de la población de Estados Unidos sea obesa o tenga sobrepeso. Esta es una crisis de salud pública significativa. El complejo militar industrial dicta no solo la política militar sino también la política exterior, lo que lleva a una guerra perpetua y presupuestos militares en los billones. El presupuesto del Pentágono solo es de 900 mil millones de dólares, pero cuando incluyes la CIA, la Seguridad Nacional, el Departamento de Energía con sus armas nucleares y otros, el total puede alcanzar un 2 billones de dólares al año. En el lado de los ingresos, hay un acuerdo unánime entre los multimillonarios. No nos cobren impuestos. Como resultado, Estados Unidos tiene tasas de recaudación de impuestos bajas. Mientras tanto, el gasto militar coye uno en 6 billones de millones de dólares en las garras de Irak y Afganistán, entre otros conflictos. 6 billones de dólares es mucho. Empieza a sumarse. Nuestra crisis de deuda proviene de un sistema político roto. Curiosamente, no se trata solo de demócratas y republicanos. Eso es algo así como un juego de niños. El verdadero problema involucra a ambos partidos que forman una oligarquía, una plutocracia. He perdido el interés porque se siente como un juego por debajo de nuestra inteligencia. Este es nuestro problema. Nos enfrentamos a una deuda creciente en el futuro. Dado el tamaño y la economía de nuestro país, podemos gastar mucho en guerras. Sin embargo, no ha habido debate público sobre los 120 mil millones de dólares gastados hasta ahora. Este gasto ha sido ocultado dentro de legislación omnibus, evitando cualquier debate real. Otra asignación para Ucrania probablemente se incluirá en un proyecto de ley imprescindible para evitar el debate, colándolo sin consultar al pueblo estadounidense. No hay intento de democracia deliberativa. Ningún debate en absoluto. Así que no estoy seguro de qué sucederá a continuación. Probablemente habrá otra votación, pero intentarán que pase desapercibida parte de alguna legislación omnibus que financia algo esencial, asegurando que se apruebe sin escrutinio. Ese es el enfoque general. Si se sometiera a una votación real, probablemente sería derrotado. Si hubiera un verdadero debate en el Congreso sobre si queremos gastar otros 50 o 100 mil millones de dólares en esto, probablemente fracasaría. Son conscientes, pero prefieren evitar cualquier debate público. They know that, but they have the convenience of avoiding any kind of public debate. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.